Sandra Bullock reconoció el papel de las mujeres en el mundo del cine, ya sea frente o detrás de las cámaras, está convencida de que no tiene marcha atrás y por eso proclama que, la vagina está para quedarse, la conversación gira en un hotel berlinés en torno a su última película, Bird Box, dirigida por la danesa Susan Bier, pero es una hora próxima al almuerzo y Bullock quiere dejar las cosas claras, la vagina se queda, ya lo he dicho, dije la palabra vagina, repitió divertida pregunta sobre el recorrido reciente de las mujeres en el cine desde la difusión de las presiones que la industria ha ejercido sobre muchas de ellas, Las mujeres siempre hemos estado aquí, no somos una cosa temporal Estamos aquí para quedarnos, puedo asegurarle eso, que no me voy a ir a ninguna parte, agregó como disfrutando de escucharse así en los apenas seis minutos de entrevista que se permiten en estos maratones de encuentros con los medios A la capital alemana llega para hablar de este trabajo, una historia post apocalíptica en la que interpreta a una mujer y sus dos hijos que tratan de salvarse años después de que una presencia invisible llevará al suicidio de casi toda la sociedad Una película producida por la plataforma audiovisual, que prevé exhibir previa y brevemente durante una semana en cines de Los Ángeles, Nueva York, San Francisco y Londres, antes de que el 21 de diciembre esté disponible en su servicio Dijo estar segura, de que esta convivencia entre el material exhibido en salas y el visto en casa en plataformas como la que produce el filme de Bier va a permanecer Los cambios siempre están sucediendo Acuérdese, teníamos películas en blanco y negro y que no tenían sonido, y luego llegó el sonoro y todo el mundo se volvió loco No queremos sonido en las películas, recordó que decían los defensores del cine mudo Y si no, es una cosa maravillosa para un actor ver que una plataforma de streaming nos da estas oportunidades de trabajo, de crear Mientras que antes los estudios solo podían sacar tantas películas como podías contar con tus dos manos, y eso al año Aseguró que en el mundo del cine, hay muchos actores y no va a haber escasez de gente para poder crear con estos instrumentos, como Netflix o en el Cine tal como lo conocemos, y en cuanto a la influencia entre el cine creado para las salas tradicionales y el visto en el salón de casa Opina que se da, en ambos sentidos, si te fijas en la calidad de cómo se hacen las películas, de cómo se cuentan las historias en plataformas Te das cuenta de que son el tipo de historias que teníamos hace años y años en el cine Pero como es difícil hacer que la gente vaya a verlas, dejaron de hacerlas, nombra a Alfonso Cuarón Creo que hay profesionales increíbles que hacen un cine maravilloso para las plataformas y puedes luego proyectarlas en una pantalla grande Mira Roma, que es impresionante, recuerda a propósito del filme dirigido por el mexicano Alfonso Cuarón, con quien trabajó en Gravity, 2013 De los mexicanos empieza a contar y no para, y se pregunta, ¿qué beben? en México para que haya semejante plantel de creadores en su cine actual Dijo no saber en dónde está la explicación para el éxito de los mexicanos en Hollywood No lo sé, solo trabajé con uno pero parece que nos están conquistando o puede que solo sea Alfonso Cuarón y su grupo De amigos, bromeó, tiene claro que son, un grupo de los más extraordinarios creadores de cine Y cita a Emanuel Lubezki, triple ganador del Oscar como mejor fotografía por su trabajo en The Revenant, Birdman y Gravity.an